ok comenzamos esto es la comida de los inútiles versión platos típicos la versión 1.0 fue las pupusas estos son los plastillos típicos o mejor dicho antojitos salvareños antojitos salvareños la próxima versión puede ser los platillos típicos que podría ser la carne guisada es muy chucha hija muy chiche tiene que ir en la sopa de gallina el sopa de pollo sopa de pata un desayuno típico una carne guisada sopa de res saboreños como que cuáles son los postres saboreños el budín el plátano este el que sabía la empanada entonces la próxima versión podría ser ya platillos típicos salvareños como lo que mencionamos verdad y otros que podemos encontrar por ahí así es de que ahorita antes que nada vamos a agradecerle a colchitas salvareñas y mil disculpas porque hace un año de espera colchitas salvareñas pero estamos esperando el cambio la renovación para poderlo hacer ya en serio y obviamente ayudó mucho que tenemos el canal ya de viajando con sabor 4k que nos sirvió para poder separar el contenido porque teníamos mucho contenido atrasado en el sabor 4k y eso hacía de que esto fuera un poco más lento entonces le damos tiempo le damos tiempo porque sabía que había muchos vídeos y atrasado entonces ya con la separación de contenido ya podemos hacer esto en el sabor 4k que es lo que la colchita nos estaba pidiendo así que antes que nada muchísimas gracias colchitas salvareñas hay por cierto no sé quién va a ir abajo alguien que vaya abajo en la parte del escritorio estaba una bolsita donde estaba el dinero de los 300 dólares que había que había sobrado y cada uno de los que fue a comprar lo va a depositar ahí para ver cuánto nos queda para los premios por eso entonces ya tienen que ir a traerlo porque ahorita se va a premiar entonces lo que tienen el dinero de abajo lo van a traer porque y trae el otro teléfono azul por favor no sé dónde lo pusiste a cargar entonces antes que nada muchas gracias colchitas salvareña porque ella prácticamente ella patrocinó todo esto que está viendo acá patrocinó para poder comprar los ingredientes y también patrocinó los premios de las mujeres también también no la publicidad creo que fue empezó así nomás fue lo de las mujeres que patrocinó ellas y ahora los hombres primero había mandado 200 dólares conchito luego mandó otros 100 dólares como quien se los voy a apoyar más con 200 dólares para que se acuerden más a más presión y por cierto hay los juegos también que dijimos que le vamos a hacer este día que era el de la silla de hombres y las mujeres vaya entonces muchísimas gracias colchitas salvareña yo creo que este tipo de contenido de vídeos le gusta a ella porque la cabazón es grande ver las caras cuadradas que tenían todo está como cocina la mujer inútil es como cocina a los de la gasa temblando si le hacía la mano hay por la de cadera que está haciendo por delicado a la viera como hay gente que mira así gente que mira los vídeos y mira cómo se hacen esas recetas y a veces ellos quieren hacer las terminadas exactamente aquí ya estamos en la final y aquí vamos a hablar lo que vamos me dan permiso por favor yo voy a pasar aquí y para que vaya primero vaya ese es el atol de maíz trostado de sugar los plátanos en miel de julio los panes rellenos de el chele el budín de la alejandra las quesadillas del seco las canoas y las empanadas de la garza el tamal pizque supuestamente de la alejandra las de la parcela la enchilada y los pastelitos de armando la quesadilla de jose la yuca yuca salcochada de pey la yuca frita de pey los nuevados de pululo junto con el chilate la miel que te pueden disfrutar con miel y chilate o solo con miel o solo con chilate y por último pero no menos presentable la rigua tamales y tortitas de delota de nada vaya entonces antes que nada permiso antes antes que nada para todos los participantes muy buena suerte para todos recuerden que va a haber premios yo creo que son más de 100 dólares la vez pasada creo que calificamos primero segundo y tercer lugar verdad como calificamos por puntos por 1 9 10 8 ok pero solo yo lo daba sí no es que es el gusto y ese gusto no es que vaya si lo puede hacer ella pero el problema que ya todo le va a dar 10 jajaja jajaja es que es que ya todo va a decir está rico está rico está rico está rico porque porque yo la conozco de ella es buena gente no vio también como la cocinaba ajá no vio los errores y toda la cosa entonces eso ella va a ser pareja ella está rico le doy 10 está rico lo voy a dar 10 está rico le va a dar 10 entonces nosotros lo probamos ajá entonces lo que podemos hacer estoy pensando en calificarlos todos pero sacar un promedio o sea si yo le doy 10 otro de las 5 3 8 se va sumando y al final se saca un promedio se divide entre las personas que han opinado porque también está ella también que puede ir dando la calificación por el sabor porque ella puede ser también poco más el pop también el pop el pop porque el pop no va a mentir cabal cabal y en cambio nosotros solo le vamos echando el pop vaya quiero ver a alguien que aquí sea imparcial de acá nadie de la plaga solo es imparcial imparcial es que es justo con la calificación de que de que si está bueno está bueno y si no sirve no sirve pues y si el medio le gustó pero que este cual mis cuestiones de gusto entonces si a mí no me gusta por ejemplo el chilate de pululo porque no me gusta el chilate entonces usted califique por el gusto si le gusta o no le gusta si apetecible o no apetecible también va a cualificar a pero es que es que dábamos presentación dábamos sabor y dábamos todo el proceso de la creatividad en la presentación y también le bajamos puntos por los errores que cometían entonces tendría que ser quizás solo yo sí podemos hacer podemos hacer dos yo voy a mi calificación general o sea por ejemplo 10 la presentación pero 5 en la preparación a mí me dio 9 en lo de sabor y todo pero me dijo que me bajaba a punto porque me había enojado cierto cierto ajá hasta por eso bueno entonces cabal yo voy calificando unas cosas otras cosas y al final voy a dar una puntuación general ok dólares vaya entonces como decía antes que nada de verdad muchísimas gracias cochita por porque la verdad que siempre lo habíamos hecho porque esto es algo que empezamos nosotros y vamos a continuarlo aunque aunque si es que lo vamos a continuar nomás de que lo que sí nos faltó esta vez de que esto se llama la comida de los inútiles no se llama hombres versus mujeres sino que los inútiles por ejemplo esta vez pero tenía que haber entrado porque sabemos que sabe cocinar hijo usted lo compró y será rebuscado mire aquí para al lado de metal y o para la de metal y o coco hay montonazo de puestos de plátanos lo que va a tener que rebuscarse o vaya pero está bien en la próxima entonces este como digo este la comida de los inútiles y la y las inútiles en el caso de la inútil es la clave no cocina la americana no cocina la y la jenny pues inútil pero si cocina yo no sé no cocina otras veces y bueno a ver nada de cocina y nunca cocinado de verdad pues vaya soy inútil yo nunca he probado comida la comida de los inútiles y es hombre un inútiles o sea el hombre inútil es como el chile por ejemplo que se le toque un hito para cocinar julio la alejandra la marcela que bueno más que todo la marcela se lleva el primer lugar de inútil en el seco que no saben y que estaba haciendo la verdad no creo que hombre más inútil nano para cocina que hombre más inútil para que hombre más inútil para la cocina que barbaridad pero bien también demuestra también demuestra de que aunque sea muy inútil y que no sepamos nada de cocina pero a la hora de rebuscarse uno se rebusca entonces en el caso de las bichas yo le dije en el caso de la mayel y parece que la laura estaba esa vez que también cocinó estaba la jessica estaban bichas de que van creciendo y que tal vez en su casa no cocina pero a la hora de hacer algo así le ponen dedicación le mucho mucho esfuerzo y al final como siempre he dicho al final lo que importa el resultado final y el resultado final está aquí entonces no importa a veces como lo hagan el procedimiento verdad ves y no importa el procedimiento verdad lo que importa el resultado jajaja entonces entonces esto sirve de elección por ejemplo si el chile nunca había cocinado en su casa jamás por lo que había nota entonces ahora ahora ya van a saber de que por lo menos tiene una idea cómo se preparó un pollo este así es de que de una u otra manera esto esto es algo que estamos aprendiendo que estamos viendo que que demuestra que si no sabemos hacer algo con intentarlo no perdemos nada al contrario solo viendo un vídeo youtube que creo que la mayoría o preguntaron o vieron vídeo en youtube y de una receta y ahí aprendieron la preparación de estos platillos entonces a la hora de calificar vamos a calificar desde la preparación el descuadre que tuvieron el descuido que tuvieron por las moscas los errores todo todo eso se va a calificar y al final va a ser una una calificación nada más así es de que mucha suerte de mona ya tiene el total ciento 161 161 161 y ficha vaya entonces un 161 si dejamos que son 160 más o menos aproximadamente a 160 en primer lugar 50 segundo lugar 40 tercer lugar 34 lugar 20 el cuarto y diez al primero lo vamos a poner entonces 60 vaya 60 primer lugar 40 al segundo 30 desde el el tercero el cuarto y 10 el quinto 160 dólares entonces 5 lugares porque sobre bastante dinero porque eran 300 dólares esta vez entonces 60 primer lugar 40 el segundo 30 el tercero 20 el cuarto y 10 el quinto lugar vaya entonces comenzamos preparado por favor no se pongan nerviosos tranquilos relájense comenzamos siguiente vídeo